Música Como la bomba, el revolucionario Mis pensamientos, en andables solidos Echando chispas, haciendo ruidos y referencias Y solo viviré, llegar en la sala Y sentirme así Tomarme a Y empezar de cero Y no soñar Y no soñar Y no soñar Solo viviré, llegar en la sala Trastimarme, de hacer medidas, de golpear mi mano. 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 Trastimarme, de hacer medidas.